Bienvenidos chicos, regresamos para probar Fortnite en lo que es la Xbox One S Después de unas cuantas semanitas y en este año 2 y 24 Retomamos los videos sobre Fortnite en consolas de pasada y de nueva generación Así que espero que les guste este video y bueno vamos a estar hablando de ver que tal estará Más o menos, obviamente no ha cambiado mucho desde hace unos cuantos días Pues bueno, igual lo vamos a actualizar el video porque bueno, cada rato me lo piden Entonces en este caso pesa 52.3 GB el videojuego para la Xbox One, Xbox One S, Xbox One FAT Lo mismo, entonces bueno, pesan lo mismo, casi lo mismo Entonces bueno, vamos a ver que tal está Ya estamos cargando partida, estoy jugando con el mando de la Series S Porque yo sé que hay personas nuevas que llegan y dirán Bueno, estás jugando en la consola que no es Como ven acá tengo la Series S y está apagadita Entonces vamos a jugar con el mando de la Series Porque se me dañó el mando, entonces el mando original de la Xbox One Está un poquito con Drift No me acuerdo si en un video la otra vez se me cayó jugando Warzone Lo dejé en una esquina, bueno no me acuerdo por qué fue Pero bueno, ya regresamos para probar Fortnite Uh, vean eso Vean eso mis cracks Me disculpen si ando, es que ando un poquito aquí agripadito Ando con un dolor de garganta horrible No sé qué me está pasando últimamente Pero bueno, vamos a ver si retomamos el video de Fortnite Estos días no he subido tantos videos como de costumbre Porque estaba haciendo otras cositas Más que todo por los carnavales Aquí en mi país, pues bueno, nos sale a distraerse un poco Así que bueno, vamos a ir a grabar esta mamada Y pues bueno, vamos a empezar aquí con Fortnite En la Xbox One Estamos jugando a 1080p Recuerden que esta consola puede rescalar los juegos a 4K Aunque bueno, es un rescalado por decirlo así entre comillas Porque realmente el juego se ejecuta a 900p de resolución Obviamente una resolución bastante bajita Entonces lo que hace es tomar esa resolución y se rescala Aunque bueno, no es un rescalado así como FSR tan brutal Pero bueno, al menos ahí lo tiene, ¿no? La Xbox One S La Xbox One Fan no tiene rescalado Así que bueno, lástima por ahí Pero bueno, aquí estamos jugando en la Xbox One S Lo que vamos a notar más que todo es el rendimiento Porque la calidad gráfica yo creo que está bastante decente Yo ya lo he dicho en muchos videos Y pues bueno, vamos a jugarnos una partidita Después de unos cuantos días A ver cómo estamos de mancos todavía Porque días sin jugar Entonces no sé, no sé, no sé qué les parece mis cracks Bueno, a ver si retomamos los videos de nuevo Bueno, me disculpan todavía mi gente Porque yo sé que muchas personas me han pedido algunos videos diferentes O sea, juegos como No Man's Sky Que los tengo que subir También Lights of P Pero bueno, como se me acabó el Game Pass Ya lo volví a actualizar el Game Pass Y pues ya me funcionó Así que por el momento pues ya lo actualicé esos videos Y ahora sí ya tengo Game Pass Ultimate Para seguir probando esos videojuegos Porque se me acabaron Entonces bueno, ya tenemos otra vez La adquisición completa Para poder disfrutar de esos juegos Nuevamente con Game Pass a un dólar Así que si les interesa Por aquí lo que están subiendo un video Para que lo vayan a checar a ver Y puedan disfrutar de su Game Pass Ultimate Con todos los juegos más nuevos del momento Así que bueno, ahí vamos a ver Y pues bueno, próximamente subiré esos videos Así que me disculpen si ando un poquito con retraso Con esos videos mi gente Porque es que hay muchos videos pendientes Entonces no puedo hacer todo al mismo tiempo Entonces una realidad histórica la verdad Y no solo eso Sino que últimamente También ya aquí hablando un poquito Sobre estas cositas Es que últimamente en serio Muchos, pero muchos más comentarios Que regularmente O sea, en diciembre subió No sé, el nivel bastante Y he recibido muchos más comentarios Que de costumbre Y ahorita en enero Pues uff No te digo bro Es que es demasiado Y pues trato de hacer mi mayor esfuerzo De contestarle a todo el mundo Y pues bueno Me queda difícil realmente Entonces bueno Me disculpen por ese tema Porque yo sé que muchos Quizás no les contesten Y han de pensar Bueno, el año menos antes me contestaba Y ahora ya no Y pues es por eso mi gente Porque aquí va creciendo la comunidad Y a veces como que La realidad histórica Se va creciendo más Entonces no solo eso también Sino que obviamente A veces por falta de tiempo Estos días estaba un poquito más ocupado Por eso tampoco he subido tantos videos Que de costumbre Y pues bueno El crecimiento aquí en YouTube Ha sido un poquito bueno Y obviamente se ha notado La verdad Se ha notado bastante Cosas interesantes Pero bueno Vamos a disfrutar aquí de Fortnite Yo creo que ya fue suficiente Sobre eso Y pues bueno mi gente La verdad me disculpo por ese tema He tratado de hacer lo máximo Que he podido mi gente Pero bueno Ya seguiremos con nuestro ritmo habitual Mi gente Y algo interesante Es que ya dentro de pocos días Me iré a vivir a la ciudad Así que Uy cuidado Uy cuidado Cuidado Acá les sigo comentando Uy cuidado bro Tente quieto ahí bro A ver si nos llevamos esto A ver si sirve para algo Al menos A ver si sirve para algo Uy bueno No tiene muy buenas armas aquí Pero bueno Va excelente Uy este man me asustó Me asustó este man Bueno vamos a ver si Abrimos la bóveda Perfecto Démonos acceso Bueno vamos a tomar estas cámaras Porque ahorita nos llegan estos manes Por aquí Por aquí vi a alguien Unos pasos Cuidado Uy Lo que es que no tengo aquí Materiales todavía Para construir Entonces Damos un poquito aquí El Uy nene Se murió por las granadas Menos mal Contratamos a este señor Porque últimamente También con esa mamada Que han puesto de los No sé si se han dado cuenta De las moneditas O estrellitas Que a uno le dan poder Entonces Me toca recurrir A usar un contrato Más bien Para al menos así Llegar bien bacano Al final de la partida A ver que nos encontramos aquí Así al menos Estamos un poquito Más en ventaja ¿No? Porque eso es muy normal O sea Todo el mundo ahora Utiliza esas cosas Y pues toca andar Con una cierta ventaja También Competitiva Para al menos Llegar a la partida final Y poder disfrutar De la partida Que eso es lo que uno quiere ¿No? Vamos a llevarnos Este agüiza Criminal Uf Excelente Y bueno Me disculpen Porque ando Un poquito ronco Estos días Un poquito de fiesta Uno queda como ronco Pero bueno No importa No importa Mi gente A ver si cargamos Estas ermitas Seguimos platicando Sobre lo que les estaba diciendo Ya entro muy poco A ver si me voy a vivir A la ciudad Y pues bueno Qué lástima Pero vamos a tener que dejar Nuestro pueblito querido Donde estamos Y ya entro de muy poco A ver si cambian Un poquito las cosas Como les he dicho A ver si me voy a estudiar A la universidad Y pues bueno Yo creo que Ya es un hecho De que ya me quedan Muy poquitos días No estoy seguro Que día me toque viajar Pero yo les comunicaré En un próximo video Así que Si algo pues Si algo les interesa Pues ya dentro de poco Nos veremos En una ciudad diferente Por si de pronto Pero aquí tenemos gente A ver si comenzamos A ver si comenzamos A hacer directos No sé No sé Qué piensan ustedes Uff Estas escopetas Si están muy letal Mi gente Uff A ver si nos llevamos Este no bien Uff No Este man ha tenido De todo Ya tenemos Nuestro momento Casi completo Dos armas moraditas Bueno Perfecto No sé por qué Pero estas armas Son súper lentas Me disculpo Ahí Me disculpo Mi gente Me tocó Hacer un corte Porque ando con gripa Pero bueno Mi gente Vamos excelente Y no sé Por qué Últimamente Esas armas Son tan lentas Para cargar Antes no era así Vean Las he cargado Todas Cada ratico Y no cargan Aunque bueno Ya las cargué Todas No sé Vean Mi gente Esta escopeta La acabé de cargar Y no sé Por qué Vean Vean Desen cuenta Gente La acabé de cargar Uff Cuidado 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 Uy Este bro Uy Bueno Ahí nos lo llevamos Bastante rápido Menos mal Nuestro compadre Lo despistó Bastante Pero vean Pónganle cuidado Yo creo que es que El juego está buggeado Que madres Porque vean Ya cargué esta arma La escopeta Ahí la cargué Perfecto Ahora vean Esta La vamos a cargar También el subfusil La vamos a cargar Y ahora volvemos Y vean Otra vez Aparece que no está cargada No sé qué le está pasando A este juego Anda buggeado Esto no pasaba Hace días Que yo estaba jugando Ahí está cargada La arma Vamos a cambiarla Y se van a dar cuenta En el mando Cambiamos Y volvemos Y ahora toca Volverla a cargar Bueno está como loco Esto ¿Qué les pasa? Bueno está loco La verdad El juego Está súper loco Vean Ninguna arma Aparece cargada Vean Ahora nos van a matar Por eso Porque uno siempre Yo siempre me gusta Tener las armas cargadas O sea Mientras la tenga cogida Sí está cargada Pero si cambio de arma Se van las balas Pero bueno Vamos a explorar Un poquito por aquí Y lo que les estaba comentando Es que es importante Ya dentro de muy poco tiempo A ver si salimos a estudiar Y pues bueno Ahí nos va a llevar La chingada también A ver si nos va bien Por allá En la vida universitaria Así que También me disculpan Quizás no suba Tantos videos Como de costumbre Pero Voy a hacer mi mayor esfuerzo Lógicamente Para seguir aquí Con nuestro canal Siendo lo mejor posible Así que vamos a ver Uy cuidado Cuidado bro Que se hizo este Come on Que se hizo este cerdito Bueno Parece que lo mataron De otro lado Bueno Parece que lo mató Nuestro comita Ah no Nuestro guardia Lo mató Parece Porque yo a ratito Miré otro Que pasaba por aquí Pero no Que chingada bro Esto con estas armas Que no cargan No sé El juego ahorita Es que está bugueado Porque yo a ratito Estaba jugando en la Switch Y iba bien Y iba excelente O sea estaba jugando en Switch En la Switch Lite Que tengo Y vean aquí Solo cambio de arma Y ya aparecen descargadas O sea no sé Que le está pasando Y pues bueno A ver si nos vamos Para el próximo año Ya a estudiar Bueno el próximo que Ya estamos a Pocos días O sea ya entró Muy pocos días Ya entró a estudiar Aproximadamente Más o menos En dos semanas Y entonces ya nos quedan Muy poquitos días Por acá En este maravilloso Pueblito Donde vivo Entonces bueno Así que como les estaba comentando La verdad es que A ver si seguimos Con el ritmo habitual De lo que es Seguir haciendo Los videos diarios Obviamente Los días que se pueda Pues los voy a subir Obviamente Porque obviamente Estudiando ya Le queda menos tiempo A uno Ustedes saben Hay que estar juicioso En los estudios Ya que se puede estudiar Pues hay que hacerlo La verdad Entonces Vamos a ver Vamos a ver Que tal responde Esto mamá Uhhh Uhhh Cuidado Que nos están disparando De atrás Nos están disparando De atrás Bro Cuidado No sé por qué Esto si me está jodiendo Bro ¿Por qué no cargan las armas? O sea vean Las cargo todas Y quedan ahí Vean No carga todo Completo el cargador No sé si es que Cogí una habilidad Mal o que madres Pero Vean La cargo toda Y ahora la cambio Y otra vez Vean Toca volverla a cargar Eso es tan rarísimo Creo que es ahorita Que se movió el juego Que raro Pero bueno mi gente Vamos a ver Si salimos por aquí Y pues bueno mi gente Como han visto El rendimiento Y la calidad De las series Gigalaxus 1S La tenemos grabando Por ahí Y pues bueno Para que vean La serie Está ahí apagada Ni siquiera aprende Para que después no digan Que wow Estás jugando en la consola Que no es Me estás engañando Porque como están todas aquí A veces uno cree Que estamos viendo El video de otra Pero no mi gente Es la Xbox One S Actualmente jugando Fortnite capítulo número 5 La verdad La verdad es que últimamente No es que hayan Muchas novedades Sobre Fortnite Así que pues No voy a hablar Tanto de Fortnite Aunque bueno Un poquito Porque últimamente Hemos notado Que Fortnite Está decayendo A nivel de jugadores Otra vez Aunque bueno A nivel de jugadores Me refiero a que Antes hace poquitico Teníamos más Sobre todo El Fortnite Lego Que era el más importante Actualmente ¿No? Fortnite Lego Tenía casi 2 millones De jugadores Casi las dos primeras semanas Y actualmente Llega apenas a los 100 mil Aunque bueno Es un número Bastante alto Creo yo Pues para hacer Un modo de juego Nada más Dentro del Fortnite Así que es Bastante correcto Creo yo ¿No? Pues yo creo ¿No? Yo creo La verdad No estoy seguro ¿Qué les parece a ustedes? Pero la verdad Que está decayendo Un poco ese tema Y es bastante importante Sobre todo para mí Yo creo que para muchos De los jugadores Uy Cuidado Cuidado No sé Qué chingadas Que tiran bro Es nuestro compita Claro Nuestro compita El que tira esas cosas Aunque no me está gustando Esto de las armas Que no cargan todo Ahorita nos vamos a A confundir Y nos van a matar Porque no cargan completamente Así que bueno Vamos a tener que Vamos a gastarlas todas Para que se carguen solas A ver Vamos a cargarlas solitos Ahí se cargó Automáticamente Si yo no machucar nada A ver Dejémosla ahí Pues Dejémosla ahí Vamos a coger nuestro coche Vamos a ver Qué tal responde Ahí va como un poquito Lagueado Vean mi gente Estamos como 43 FPS Bastante inestables Ahorita No sé Qué le han hecho Aunque Que día salió Una actualización Pequeñita Así que pues Haber sido Un parchecito Ahí pequeño De pronto Para incluir Armas O algo así Porque Si se nota Como que está Ahí suave El rondimiento Pues Ahí como se pueden Dar cuenta Como que se lagrea Un poco Uy Señor cartoncito Señor cartón Bueno Vamos a ver Si salimos Vivos Vamos a cerrarnos Aquí Parece Mi gente Que esto Me está confundiendo La verdad Bueno Nuestro compa Parece que lo mató Perfecto Es que me está confundiendo Esta mamada De las Me está confundiendo Bastante Esta mamada De las armas Que no cargan Uff Bueno Como no he jugado Hace varios días Sendo como Medio manco No puedo Ni editar Me he olvidado La verdad Me he olvidado Ya casi Dos semanas Que no he subido Videos Bueno Hace poquito Subí Pero en series S Y el modo De juego En multipantalla O sea Dos jugadores En la misma consola Si lo quieren pasar A ver Les recuerdo Que esta consola Se puede jugar De dos personas En una sola consola Obviamente Tienen que haber Dos mandos Y pues Está increíble La verdad Todavía está La posibilidad De jugar De dos personas Pantalla dividida En una sola consola La verdad Está increíble Si lo quieren probar Incluso Si se dieron cuenta En ese video Uff La verdad Es que incluso El modo De dos personas Va más estable Que este modo De juego Eso es lo curioso Va peor O sea Este modo De juego Jugando solo Va peor Que jugando Dos en la misma Consola O sea Lo otro Es que Fortnite De dos personas Se divide La potencia O sea A 30 FPS Nomás Pero van Super estables O sea 30 y 30 Pero super estables Y ahorita Jugando Va super inestable Y eso Que estoy jugando Solo Aunque bueno Aquí ya estamos Como yendo Por el hielo No sé por qué Pero en el hielo Es como más suave La carga gráfica Por lo que no hay Tanta vegetación Y cosas así Pero como que Es mejor el rendimiento No sé si se dan cuenta Pues un poquito No es que sea demasiado La mejora gráfica Que a la mejoría De rendimiento Pero está bastante bien Algo que sí Algo que sí me gusta Del modo hielo Es de esta parte Del bioma Del hielo Es que es muy bonito Vean No sé si se dan cuenta La iluminación Vean Está increíble La iluminación Todo Vean Incluso de aquí Saqué la portada De un video anterior Y ha tenido buenas visitas La verdad Y es que no se ve nada mal O sea Para hacer Fortnite Pues la verdad Es que no se ve nada mal Mi gente Fortnite Actualmente el capítulo 5 Se ve muy bonito En la pasada generación En Nintendo Suite Live Playstation 4 Xbox One Uff Se ha beneficiado demasiado O sea Es que los colores La iluminación La han dejado muy bien Cuidado O sea Si es que tiene que verse Fortnite Un poquito anime Así con el estilo Shellshade Un poquito caricatura Obviamente Pero o sea La paleta de colores Que han utilizado Incluso los colores Se ven muy bonitos Incluso con la Configuración de video Que yo siempre hago Ustedes se han dado cuenta Si quieren ir a checar a ver Porque muchos me preguntan Que por qué se ve así De colorido Es por esa razón De que yo lo configuro Un poco más Y le subo más Los contrastes Los brillos y todo Y pues obviamente Se ve mucho más bonito Porque obviamente Fortnite Yo me acuerdo El capítulo 4 Que fue el anterior Que en esta consola O sea Era horrible jugarlo Porque los colores Eran muy apagados La iluminación Era muy pobre O sea Era horrible Y solo en la nueva Generación En ese tiempo El capítulo 4 Era el único Que se miraba bien En las nuevas consolas Obviamente Eso era como Un incentivo Para comprarse Una como La serie 6 O un play 5 Porque en esas Obviamente Se miraba Una chimba Muy bacana La iluminación Mejorada Y en este caso A pesar de que No tenemos Esas tecnologías O sea Se ve muy bonito Se ve bastante Bastante bonito Con colores bien vivos Cositas así que O sea Es un nivel artístico Que eso es lo que importa O sea En estas consolas No necesitamos Que se vea Super realista Así con Ray tracing Y esas cosas Porque obviamente Las características técnicas De la consola No lo permitirían Pero aún así El nivel artístico Que le han dejado O sea Los colores La iluminación Todo eso Que eso si lo pueden Modificar Para que se vea así Y obviamente se ve muy bonito Como se pueden dar cuenta Eso es a lo que yo me refiero Que no sé por qué A veces dejan los juegos Viéndose tan mal En una consola Cuando sinceramente Ellos mismos Pueden darle colores Y brillo A todas las plataformas Solo es darle color Y brillo Nada más No necesitan Colocarle ahí Texturas súper avanzadas Que consuman recursos Porque es que no es necesario Pues aquí se pueden dar cuenta De que está bastante Bien cuidada La versión de Fortnite Sobre todo En la pasada generación Listo Obviamente Tiene sus limitaciones Técnicas a nivel Rendimiento Porque a nivel gráfico Está bastante bien O sea No se le puede pedir más O sea A nivel gráfico Cumple como debe ser Así debería verse A nivel de colores Iluminación Está excelente Así que pues En tan aún está actual Bastante bueno O sea Bastante Bastante bueno En Switch Lite Uff Todas las consolas De pasada generación Están increíbles Así que bueno Vamos a ver Si nos duteamos algo Aquí Yo creo que ya quedan Muy poquitos jugadores Y el mapa Está bastante grande Todavía Vamos a ver Si terminamos Esta partida Con éxito Y pues bueno Yo creo que En este video Pues hablamos un poquito De varias cositas Importante La verdad es que Para concluir Ya este video Ahorita a ver si no Nos matan Y ya para concluir Mi gente La verdad es que Fortnite En este estado actual De estos días Porque salió Una pequeña actualización Como les digo Como de una giga Y pues la verdad Es que no ha cambiado mucho Las grandes actualizaciones Ya llegaron Cuando apenas llegó el capítulo Cuando fue El movimiento Que todavía lo tenemos Está un poquito cambiado Como les digo Está un poquito cambiado Me está gustando realmente Ya no se nota tan raro La verdad pues Está bastante bien La verdad No está tan mal Como anterior Cuando apenas salió Está más raro Pero actualmente Está bastante Prudento O sea Está como debería estar Y pues eso Eso al menos Uno se acostumbra Ya Ya la acostumbra La verdad me está gustando más El tipo de movimiento Que le han dado Lo único que no me gusta Es cuando caminamos Así bien Del lado Como que camina súper raro Así cuando camina Así bien Pero bueno Eso ya es costumbre Mi gente La verdad es que Está bastante bien Así que bueno Nos largamos de esta islita Vamos a ver Si nos enfrentamos Aquí Aquí parece que hay un traje Porque ha hecho un Un cambuche Bien desarrollado A ver Y bueno mi gente Ya para concluir Pues aquí los dejo Con esta bonita victoria Bueno la verdad Que me vinieron a interrumpir Y me tocó cortar aquí La grabación Así que bueno Aquí los dejo Con esa mini victoria La verdad es que Llegamos hasta Bueno quedamos De tercer puesto Pero me mataron ahí Porque me interrumpieron Y me tocó dejar la grabación Pero ya para concluir La verdad es que Está en un estado actual Bastante decente Si tienen esta consola Obviamente lo pueden disfrutar Porque aún así Pues si se la piensan comprar Yo creo que está disfrutable Todavía para ser una consola Muy económica Incluso la Xbox One Es la que yo más recomiendo Que la Xbox One S Está un poco más cara La Xbox One La podemos conseguir Alrededor de los 120 dólares 130 Y la Xbox One S Por 150 Aproximadamente Yo creo que está Un poquito más cara Pero aún así La Xbox One Es la que yo les recomiendo Así que Y pues bueno mi gente Si se quieren probar Fortnite Capítulo número 5 En la Xbox One Fat Y Xbox One S La verdad es que Está bastante decente Podemos jugar de dos jugadores También si quieren Y pues bueno mi gente Espero que les haya gustado Este video Que pena por la interrupción Me vinieron a interrumpir Y pues bueno No se les olvide Utilizar el código MeloSurf En la tienda del Fortnite Y yo me despido Espero que les haya gustado Y ya pronto Nos veremos con los videos Pendientes que tengo Tengo en un Sky Lice of Speed También Apex Legging Que acabó de salir Actualización Y bueno Está increíble Así que bueno mi gente Yo me despido Espero que les haya gustado Y pues nos vemos Hasta el próximo video